¿Una? Dije una. Aquí tiene. Ah, por favor, si quieres ser tan amable de registrarse. Sí, pero primero quisiera saber si este hotel es bastante discreto. Es decir, si no hay mucho revolú. Ah, no se preocupe. Este hotel es el hotel más tranquilo de toda la región. Además, la Providencia se destaca por su seriedad y su buen servicio. Perfecto. Dígame, líder. Bebé, conduce a la señorita a la habitación número 6. Si es tan amable. Ay, si así es la puerta, ¿cómo será la casa? Don Carmelo. Perdón, Pensi. Fue que se me salió así, una expresión del alma. Bueno, yo me voy a trabajar, que tengo un montón de cosas por hacer. Bueno, me parece muy bien. Ah, y si ve a Angelito, dígale que tengo que hablar urgentemente con él. Está bien, se lo diré. ¡Carmel y tierra! Ay, no se la traga la tierra. ¿Qué quieres, segunda? Mira, estoy bien extrañada con esta carta que recibí. ¿Con cuál? De esta. Mira lo que dice. No podrán escapar. La mancha rebelde. ¿Ah? ¿A ti no te parece extraño? Bueno, sí, pero yo también recibí una. Mire, eso seguramente se trata de otra de las locuras de Angelito. ¿Pero con qué fin? Yo qué sé. Usted sabe cómo es él. Mío, de todas maneras, esto hay que investigarlo. Esto no se puede quedar así. Mire, segunda, a mí me parece. Don Carmelo, don Carmelo, don Carmelo. Mire, mire, escuche esto, escuche. La suerte está echada. No escaparán. La mancha rebelde. Ay, Dios mío. Ah, no, 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 no. Esto se está pasando. Mire, sacro, vaya inmediatamente y me busca a Angelito, ¿eh? Pero si yo lo estoy buscando, es de esta mañana para que me ayude y Angelito no aparece por ningún lado. Bueno, pues siga buscándolo, siga buscándolo. Está bien, está bien. Vamos. La venganza se acerca. Todos serán juzgados. La mancha rebelde. Díganme si no es Angelito y estamos amenazados en serio. Penchi. Mira, encontré esto en el Beauty. Sí, la mancha rebelde. Pero ¿y cómo tú lo sabes? Bueno, porque yo recibí una y don Carmelo recibió otra. ¿Quién será la mancha rebelde? ¿Qué? Yo no sé. Pero esto a mí no me gusta nada. Bueno, yo mejor se le enseño a don Carmelo, ¿qué tú crees? Sí, es lo mejor que puedes hacer. Don Carmelo. Sí, dígame. Mire, recibí esta carta de la mancha rebelde. Ah, pero tú también. Ay, Dios mío. Estamos rodeados, estamos atrapados. Yo creo que estamos a merced de una banda internacional. Estamos rodeados. Ay, déjese de dramatismo. Déjese de dramatismo, segunda. Esto, estoy seguro que se trata de otra broma de Angelito. Debe ser, porque Angelito es el único que no piensa las cosas antes de hacerlas. Claro. Además, él es el único que se le puede ocurrir ese nombre de la mancha rebelde. Ay, pero si Angelito, mira, Angelito no está ni en el hotel, así que ¿cómo él pudo haber mandado esas cartas? Bueno, eso sí es cierto, ¿eh? Ah, no, no, no. Mire, yo no me voy a dejar llevar por usted, segunda. Mire, don Carmelo, yo creo que es mejor llamar a la policía. No, no, no. Nada de la policía. Váyanse a trabajar, ¿eh? Mira, Carmelito, aunque no avisemos a la policía, yo creo que debemos de investigar por nosotros mismos. He dicho que no y punto. Sí, está bien, Carmelito, como tú digas. Doña Segunda, pues vamos donde Penchi para hablar con ella, porque creo que ella también recibió una carta de la mancha rebelde. ¿Cómo? ¿Pero Penchi también? Ajá. Ah, no, 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 no. Ya esto se está pasando de castaño oscuro. Esto tiene que ser, tenemos que meter manos en el asunto. Ahora, si esto llega a ser broma de Angelito, hasta aquí lo llevó el río. Yo espero que este plan de la mancha rebelde me salga bien. Porque los demás no me han dado resultado. ¿Qué le pasa, Doña Segunda? Mira que el que solo se ríe se acuerda de sus picardías. No, Penchi, que me estoy acordando de un chiste que me hizo Carmelo. Tú sabes que él tiene estabilidad para la comedia asombrosa. Doña Segunda, ¿y no has recibido ninguna carta de la mancha rebelde? Solo la primera, pero después no has recibido más ninguna. Ay, yo tampoco. Y eso me pone tan nerviosa. Ay, sí, Penchi. Yo a veces sospecho que a lo mejor es un maniático sexual que quiere aprovecharse de mi irresistible belleza. Ay, que estoy frito con estas notitas. Ahora acabo de recibir otra comunicación. ¿Otra, Don Carmelo? Sí, y miren lo que dice esta. Solo el amor podrá salvarle de la terrible venganza de la mancha rebelde. ¿El amor? ¿Y eso es lo que dice el amor? Pues, Carmelo, tú no vas a tener más remedio que sacrificarte a amar. Tú tienes en tus manos la salvación. ¿Y a quién voy yo a amar? Pues, a una mujer, Carmelo. A una mujer esbelta, bella, hermosa. Y yo, si es cuestión de salvarnos, yo estoy dispuesta al sacrificio. Mire, prefiero la venganza de la mancha rebelde. Yo, se te salió lo odioso por libra. Buenas. ¿Qué tal? ¿Podemos servirle en algo? Es que quiero conocer un poco el hotel. Ay, sí, cómo no. Encantada. Yo le puedo enseñar el hotel porque me conozco este hotel como la palma de mi mano. Ay, no, yo la acompaño. Prefiero que me acompañe. Él. Bueno, está bien. Con permiso, segunda. Engán... No, no, no. Engánchese, señorita. Esta vez la mancha rebelde va a ser complacida. Ay, Carmelito. Yo no sé. Este Carmelo es bien tonto. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese imberbe que no tenga yo? Y no me conteste, por favor. Se perdió, Pepina. Se perdió. Yo lo dije. Se perdió. Y se perdió porque está perdido. ¿Se refieren a mi angelito? No, mi hijita. No es tu angelito. Es un billetito de 10 pesitos que estaba en el beauty y se fumó, se fumó, se perdió. Y en cambio lo que apareció fue una nota esa de la mancha difícil, diga, de la mancha rebelde. ¿De la mancha rebelde? Sí, miren, miren. Yo tengo la nota aquí. Seré implacable. La mancha rebelde. Esa no la escribí yo. Qué raro. Ay, si angelito estuviese aquí, porque él es el mejor detective del mundo. Este pedazo de mancha, tras que le deja notitas a uno amenazando, también se lleva el dinero. Eh, a lo mejor usó los chavos para comprar los sellos para las cartas esas. Ay, qué graciosita. Bueno, ahora sí es verdad que estoy un poco confundida. Nunca pensé que usted fuera tan simpático, Carmelo. Ah, Carmelo no. Llámame Carmelitillo. Ah, Carmelitillo. Carmelo, segunda. Carmelo y punto. Mira, Carmelo. Te quería decir que Pepina también recibió otra nota. Ah, no, pero todavía siguen estas bromas absurdas. Ah, no, no, no. Mire, ya basta. Punto, ¿ah? Yo no me voy a dejar traumatizar por esas notitas. Además, hay cosas más importantes que hacer en la vida, ¿verdad, Susana? Ah, yo creo que sí. Pues mira, nena, que no. A mí me parece que hay que hacer algo, porque este hotel está en inminente peligro. Y como tú eres el dueño del hotel, tú eres el que tienes que protegernos a todos. Ah. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Y qué es eso? Ay, eso parece una caja. Ay, eso es una caja, Pente. ¿Y qué tendrá? No, 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 no. No la toque a nadie. Puede ser una bomba. Retírense todos, con cuidado. No, no, no. Usted no, Segunda. Usted ábrala. ¿Yo? Sí, vamos. ¿Y por qué tengo que ser yo? Bueno, porque usted es la que siempre se sacrifica por el hotel. Vamos, vamos, vá. Ábrala. Mi hermanito. Vamos, déjese de tonterías. Ábrala. Dele, dele. No temas. No, lo voy a hacer por ti. Hágalo con cuidado, pero no temas. ¡Ay! ¡Me estalló! ¡Me estalló! ¡Me estalló! No, 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 no. Se va a estallar. No estalló nada, Doña Segunda. Eso es un caso que pasó por ahí. Pero, Segunda, por favor, me ve a estrujar la camisa. Préndase. No se aproveche del tumulto. Ay, te preocupes. Vamos, vamos. Ya basta, basta. Vamos, vaya, vaya. Andando, andando. Vaya. Ábrala. Ábrala. No temas. Ábrala de una vez. Ay, qué hermenito. Sí, sí, sí. No se me ve enganchar otra vez. Sí. No, no, no. Vaya usted sola. Ábrala. Ábrala. Mire, jala el TPS para atrás. ¿Qué es eso? Ah, la mancha rebelde. Dios mío, no puede ser. Dios mío, no. Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Yo no sé qué es, pero yo me voy de aquí. No, 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 no. De aquí no se me mueve nadie. Venga usted para acá. Y si se mueven, es para ir a buscar a Angelito inmediatamente. ¿Me entienden? Y punto. Ay, Dios mío, ya me encontró. Ay, Dios mío. Así es que Parlas encuentra uno hasta el fin del mundo. ¿Quién es? Soy yo, Carmelo. Gracias. ¿Pero qué le pasó, señorita? ¿Por qué se asustó tanto cuando oyó el nombre de la mancha rebelde? No lo diga, no lo diga. Ah, ¿y esa maleta? ¿Es que usted piensa mancharse del hotel? Inmediatamente. Yo no me voy a quedar aquí ni de gratis. Pero, pero usted se olvida de que esta noche teníamos una cita para ir a cenar juntos. Cancelada. Ah, pero ¿por qué tiene usted tanto miedo? Miedo, miedo no. ¡Pavor! Tengo tanto miedo. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es que yo odio de todo corazón hacerlo. Está bien, no lo haga. ¿En qué puedo ayudarla? Sí, este, lléveme la maleta, por favor. ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste la cara que pusieron? Estaban que se morían de miedo. Hasta la historia de los 10 fotos del beauty se la creyeron. ¡Qué actores somos! Mira, tenemos que cogerlo suave. No se nos vaya a pasar la mano. Oye, pero ven acá. ¿Cómo tú sabías que Doña Segunda era la mancha rebelde? Porque yo la cogí cuando estaba poniendo uno de los papelitos allí en la recepción. La vi. Y ahí supe que era él. Sí, sí. Y ahora debe estar toda confundida con la nueva mancha rebelde. ¿Qué es eso? Shh, cállate, cállate, que los paredes. Oye, espacitito. Vente, que vamos a planear el próximo ataque. Así que la primera mancha rebelde es Doña Segunda y la otra es Sacro y Pepina. La verdad es que en esta vida todo se sabe. Bueno, a lo mejor aparece una tercera mancha rebelde. Bueno, nos veremos otro día, Carmelo. Bueno, pero me tienes inquieto. Por favor, explícame eso. No, Parlar debe estar en camino y tengo que desaparecer lo antes posible. Bueno, está bien. Ahora sí que la cosa se ha puesto fea. Susana se ha ido muy preocupada. No, no, no. Llegó el momento de dar parte a la policía. ¿Carmel y Tijón? Ay, qué chichón. ¿Qué quiere ahora, Segunda? Mira, Carmelo, tengo que confesarte algo aunque te disguste conmigo. ¿Qué será? Carmelo, yo soy la mancha rebelde. ¿Usted? ¿Que usted es la mancha rebelde? ¿Y por qué lo hizo, Segunda? Bueno, para divertirnos un poco. No, no, no. Mire, Segunda, usted está diciéndome eso para distraerme. Mire, yo sé que usted no puede ser la mancha rebelde. Susana se ha ido muy preocupada. Ah, pues yo no sé por qué será. Porque te aseguro que soy yo. Aunque yo no sé, indudablemente que tiene que haber otra. Ay, por favor, no me enredes, Segunda. Ay, sí, Carmelito, no te lo puedo negar. Tiene que haber otra mancha secreta. ¿Otra mancha rebelde? Bueno, pues entonces tiene que ser la que usted se inventó. Porque la otra, la verdadera. Mire, don Carmelo, la otra y la verdadera es sacro y pepina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú dices? Sí, porque yo los oí hablando ellos en el hall. Ajá. Y yo y que ellos dijeron que doña Segunda era la mancha rebelde. Y ellos, para confundirla, siguieron el mismo jueguito. ¿Ah, sí? Bueno, pues ese jueguito les va a salir bien caro. Porque a este tal no se viene a jugar. Yo sí soy tonta. Me dejé convencer por parlás. Adiós. Pero, ¿qué pasó, Susana? Que tanto huir y me encontró. Y me convenció de que hiciera la obra La Mancha Rebelde. Pero es que yo odio ese papel. ¿Así que La Mancha Rebelde es una obra de teatro? Sí, horrible. Susanita, no te olvides que tenemos una cita para cenar. Sí, no me voy a olvidar. ¿A qué hora nos encontramos? A las cinco de la madrugada, después que se oculte el sol, Segunda. Carmelito, el sol no se oculta por la mañana. Precisamente, Segunda, precisamente. Pero yo creí que... Carmelo, yo creía. Siga creyendo, Segunda. Siga creyendo que se va a convertir en creyona. Y mire, aquí tiene... Aquí tiene su mancha rebelde. Tómala y desaparezca así hasta mañana. Está bien, Carmelito. Ahora no te pude conquistar con mi manchita rebelde. Pero algún día será. Ya lo verás. Hasta mañana. Hasta mañana, Segunda. Esta doña Segunda es divina, pero tiene cada cosa. Sí, pero siempre, siempre le sale el tiro por la culata. Ay, don Carmelo, cómo es la vida. Y usted dudando de mi pobre y tiernecito y chulito angelito. El pobrecito. A la verdad que me tiene muy preocupado su ausencia, ¿sabe? ¿Dónde estará metido? Yo no lo he visto, don Carmelo. Yo estoy bien extrañada. Él nunca hace eso. ¿Verdad que no? Don Carmelo. Ah, dígame. Otra nota de la mancha rebelde. ¿Ah, sí? ¿Se la leo? No, 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 si no hace falta. Yo sé muy bien, pero que muy bien, lo que dice esa nota que tiene usted en las manos. ¿Usted sabe lo que dice? Exactamente, Pepina. Sí. En la nota dice, Pepina y Sacro quedan despedidos. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí que nos descubrieron? Yo no sé, Pati. Yo no sé, Pati, pero para mí que estamos votados. ¿Para mí que nos descubrieron? Yo no sé, Pati. ¿Para mí que estamos votados? ¿Para mí que nos descubrieron? Ay, los va a votar, don Carmelo. Ay, qué va. Son dos buenos empleados, pero hay que hacerlo sufrir. Tienen que aprender, ¿no? Y esta es la venganza de mi mancha rebelde. Vamos, te invito a un cafecito. A un cafecito no, don Carmelo, porque yo no tomo café, pero sí a un refresquito. Bueno, pues vamos, vamos. ¿Eh? ¿Ves? Cuando unos manos necesitan, menos los encuentra. A pa, a pi, a po, a pe. Ay, Benchy. Y yo que quería verte para decirte un plan original, que se titula La Mancha Rebelde. ¡Benchy! 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 Be 알고... ¡Bee! ¡Benchy! ¡Benchy! ¡Bee! Captión片 창 Crafty Siempre, 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 siempre cambiando las cosas de sitio. en este hotel. Tan linda que se veía la cotorra ahí. Ahora la pusieron al otro lado donde Daniel la ve. Señorita Gómez, tiene llamada, favor, me pasa la recepción. Señorita Gómez, favor, me pasa la recepción. Contra, Angelito, ¿por qué me tiene que decir señorita Gómez? Si no me puedes decir mi amor, llámame Penchi. Y ese carácter, ¿es tuyo o lo compraste esta mañana? Mira, vamos a dejarlo así. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya se me olvidó con el jebulú que me formaste. ¡Ay, no es para tanto! Buenas. Buenas, ¿a sus órdenes? Yo soy Montaña. Y yo soy Lago. ¿Está volviendo usted a mí, ah? No, es una equivocación. El permiso es que, no, que soy Lago al pie de Montaña, que quiere decir que estoy a sus servicios, a sus órdenes. Sí, sí. Yo soy el luchador Montaña y lucho el próximo sábado y quiero hospedarme en este hotel. Con mucho gusto, señor Cerro. Digo, Montaña. Favor de registrarse aquí. Dime, angelito, ¿para qué soy bueno? Favor de llevar Montaña a su cuarto. Ay, angelito, bendito sea Dios. Y mira, yo tengo mucho trabajo para estar perdiendo el tiempo con tonterías. Le digo que lleve al caballero con el saco al cuarto 32. tan manganzón y no puede cargar ni un saco. ¡Persígame! ¡Ay, qué emocionante un luchador! Penchi, mis celos tienen un límite. ¡Qué emocionante! Angelito está celoso. Ay, no me hagas reír que tengo una muela bailando Electro Boogie. Yo nunca me pongo celoso. Pero que si a la última vez que mires una montaña, ¿sabes? Está bien, angelito, no te preocupes, pero a mí me encanta contemplar el panorama. Te advierto que si miras a una montaña a lo nuestro, caput, se terminó. Ay, angelito, mira, está bien. Cada vez que él pase yo, mírame. Cerraré los ojos. Ah, no, tampoco así, porque tú se vas a pensar que tú estás coqueteándole. Y para que veas, tú ves a esa pelota humana que acaba de pasar, llamada montaña. Yo la voy a retar. Ay, angelito, no hagas eso, por favor. Mira que ese hombre te puede matar. A mí, al flaco indomable. ¿Y quién es el flaco indomable? Yo, es mi nombre de luchador profesional. Ay, angelito, yo no sabía que tú eras luchador. profesor. Yo tampoco. Pero hay muchas cosas que tú no sabes y que yo sé. Ajá. Así es que te advierto que no mires más a ninguna montaña. Está bien, profesor. Y vas a tu escritorio y allí escribes en un papelito mil veces no voy a ver a montaña, no voy a ver a montaña, no voy a ver a montaña. Está bien, profesor. No voy a ver a montaña, no voy a ver a montaña. Qué emoción. Mi querubín está celoso. A mí ningún pico, digo, montaña me va a quitar a mi penchi. Tengo que hacer algún plan. Ay, caramba, segunda. Usted parece mi sombra, ya me la encuentro hasta en la sopa. Será al revés, cartulín. Carmelo, segunda, Carmelo hasta el fin. ¿Alguna novedad, Ángel? Sí, apá, parece que los norteamericanos están haciendo tres cohetes, uno para la luna, uno para Saturno y el tercero a donde llegue. No, 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 me refiero, ¿alguna novedad aquí en el hotel? Ah, la única novedad es que la montaña está en su cuarto. Ah, la montaña está en su cuarto. ¿A qué montaña te refieres? Apá, no estoy diciendo ridiculeces, la montaña está en su cuarto. ¿Tú crees que yo sería capaz de perjudicar tu reputación, apá? Yo no haría nada que no fuera de tu agrado. Bueno. Bueno, con permiso, yo voy a ver si puedo ayudar en algo, carmelazo. Ay, nadie le da un pelotazo. Apá, por favor. Bueno, apá, te dejo al mando, tengo muchas cosas que hacer. A la verdad que este muchacho ahora me dejó preocupado. ¿Qué habrá querido decir con eso de que la montaña esté en su cuarto? Don Carmelo, es mejor que vaya a la cocina. ¿Qué pasa ahora con Benehan? Bueno, el cocinero dice que no quiere cocinar el lechón porque dice que él es vegetariano. Pero, pero ¿cuándo será el día en que yo, en que yo bote a ese dichoso cocinero? Bueno, ¿cuándo será el día? Eso es lo que dice todos los días. ¿Cuándo será el día? No lo acaba de botar. Pepina, tú tienes que ayudarme en un plan diabólico. No, no, diabólico no. Mira, yo soy muy cristiana. Ay, Pepina, olvídate, olvídate de lo de diabólico. Es que, es una tremendura mía. Penchi, ¿de qué se trata esa tremendura tuya? Pues mira, lo que pasó fue que llegó aquí al hotel un luchador llamado Montaña y Angelito ha cogido unos celos con ese hombre. Ajá. Entonces, yo quiero hacerlo sufrir un poquito. Y, Penchi, no, no te metas en eso, Penchi. Mira, no juegues con fuego que te puedes quemar. Ay, Pepina, si yo no lo hago de maldad. Mira, yo lo que quiero es que Angelito se avispe de una vez y por todas. ¿Quiere decir que tú le vas a coquetear al Montaña ese? Bueno, un poquito nada más. Ah, no, Penchi. ¿Y entonces para qué quieres que yo te ayude? Porque los coqueteos son muy personales. Allá tú y coquetea a leer, pero yo no le pienso coquetear al Montaña ese. Mira, Pepina, yo lo que quiero es que tú le digas a Angelito y como que le metas en la cabeza así que la montaña esa me está atacando. A mí no me gusta eso, Penchi. No. ¿Y qué pasa si el Montaño ese tiene dueña? Bueno, a mí no me importa. Mira, como dice Mahoma, si la montaña no viene a ti, yo voy a la montaña. ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Segunda Segunda ¿Qué pasa? ¡Segunda! Voy, Carmelito, voy ¿Qué pasa? Venga acá ¿Ya averiguó algo de la montaña esa que Angelito metió en el cuarto? Ay, no, nada Los muchachos a mí no me quieren decir nada Y como yo no entro al cuarto de Angelito ¿Qué será? Eso me tiene intrigado Bueno, pero tú no vas a pensar que es una montaña de verdad Porque eso sería imposible Lo sé, Segunda, lo sé Pero es que a Angelito se le ocurre cada cosa si lo conozco yo Bueno ¡Papá! Necesito chavos Eso es lo único que tú sabes hacer, pedirme chavos A ver, ¿cuánto dinero necesito? Doscientos Ah, no, entonces lo siento Ah, mira Toma diez y vas en coche Pues no quiero nada ¿Y para qué quieres tú ese dinero? Para mis entrenamientos, papá Para mis entrenamientos Para vencer a montaña ¿A qué montaña te refieres? A la que me quiere quitar a la penchi Angel, ¿tú te sientes bien? Doña Segunda, qué pregunta tan tonta ¿Cómo me voy a sentir bien cuando una montaña se interpone en mi camino? Ay, yo no lo entiendo Ahora sí que me dejó enredada a mí también Oye ¿Y ese? ¿Quién es ese? Ese debe ser el huésped que se registró mientras yo estaba por fuera Déjeme ver Ah, sí, claro ¿Qué pasó, Carmelo? Ahí está la charada, ese es el misterio ¿Qué? Ese es el luchador que acaba de registrarse Ay, ¿y por qué es que él dice que Penchi, como dijo Angelito, que él le quiere quitar a Penchi? Ah, pero yo qué sé Yo voy a averiguar un poco esto ¿Y no se entrometía? Segunda A mí no me importa que me digas entrometida Pero yo tengo que velar por la felicidad de Penchi Y por la mía también Pues cuidado, que nadie le ha dado vela en ese entierro Oh, allá voy Ay, pero qué ven mis ojos El famoso luchador Montaña El mismo que viste y calza Sería tan amable de verme el autógrafo Con mucho gusto, señora Ay, no me digas señora Dígame, señorita Porque es que eso de señora Me hace sentir como una mujer de 35 años Buenas Con permiso Hola, Penchi Gracias por visitarnos Pero, bueno, no te quitamos más tiempo Ya, te puede decir Así que va a luchar el sábado Sí, contra el asesino del mar Y no le tiene miedo Oh, la montaña nunca le ha tenido miedo al mar Por fuerte y bravo que éste sea No le tengo miedo, pero bastante respeto Oh, pues yo voy a estar allí En primera fila Ay, a mí me estremece la lucha libre Eh, ¿me va a ver el sábado? No faltaré Y yo también, dije que en primera fila Y si quiere, puede dedicarle la pelea a una mujer bella y joven Se la voy a dedicar A ella Señorita Gómez, vaya a su escritorio Y usted cerró pelado Lo reto Tengo que hablar seriamente con usted Angelito, por favor, no lo hagas Tiene un reto conmigo Vamos a luchar a muerte Y tú mira a ver si rebajas un poco Y te encoge que pareces una vara tumba al coco Ay, angelito Así no se trata una novia Usted también se retira Que tengo que hablar cosas serias con cordillera Digo, montaña Parece que estás celoso, ¿eh? Se me nota Estás cometiendo un grave error Se te nota a leguas ¿Y por qué? Angelito Que esa muchacha lo que quiere es darte celos ¡Y lo ha logrado! No se preocupe Yo soy un hombre casado Adoro a mi mujer Entonces, usted no me quiere quitar a mi penchi Ni por mi mente había pasado eso Pero entonces sí que estoy en un lío ¿Por qué? Porque yo acabo de retarlo a usted frente a ella Y iba a pensar que yo soy un cobarde si no peleamos No, hombre, no te preocupes de eso Eso se puede solucionar ¡Peleamos! Ve, solo que no quiero pelear Porque entonces usted sabe de lucha Yo no sé nada Y en cinco minutos me va a desbaratar todo ¿Y ahora qué hago? Tenle cuidado Tú ganarás Me darás la gran paliza de mi carrera ¿Yo? Pero si usted es un luchador profesional Porque yo lo quiero así, ¿comprendes? Ah, gracias Usted es un tipazo Un verdadero tipazo Pero será un secreto entre usted y yo Entre, entre tú y yo Pero no se lo diga a nadie Ay, cuando penchi lo sepa va a quedar orgullosa de mí Te alegro El flaco indomable todavía mantiene su invicto Es que eso no puede ser, penchi Ay, no, don Carmelo Ese hombre me va a matar a mi pobre angelito No, no, por tu coqueteo, penchi Ay, doña Segunda Yo no he estado coqueteando con nadie Bueno, bueno, bueno Basta, yo voy a tener que hablar con esa montaña Para que suspenda la pelea Ay, Carmelito Pero tú no conoces a esos luchadores Mira, cuando lo ofenden su amor propio No aceptan ninguna clase de expulso ¿Qué? Te apuesto tres a uno A que Angelito no dura más de un segundo No, señor Yo te apuesto a que Angelito va a durar un segundo Y dos décimas de segundo Ay, bebé Se me dejan de apuesta Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de aplazar esa pelea Ay, déjame que peleen Buenas a todos Menos a una Ah, pero Ah, Angelito Me haces el favor Subes arriba y te quitas eso Lo siento, papá Pero esto no lo para nadie Ni lo sienta tampoco Angelito, por favor Mira, vamos a hablar tú y yo solitos Ven No Prefiero andar solo que mal acompañado Ay, Angelito Angelito Aguántate un segundo y dos décimas de segundo Porque yo tengo una apuesta con Sácaro Y dividimos los chavos Te dividimos Pepito, no seas ridícula Ese tipo a mí no me aguanta ni diez segundos Así que perdiste los chavos Ay, mi hijo No seas optimista Deja eso de una vez Papá La suerte está echada Angelito Mira ¿Qué? ¿Qué tú piensas que te puedes malograr? No Bueno, ¿tú piensas que yo realmente coqueteé con ese hombre? No Pues mi amor, dime ¿En qué tú estás pensando? Que cómo va a estar la suerte echada Si debiera estar de pie Papi Dime, mi hijo ¿Qué quieres? Llegó el ring No ¿Para qué? Para la pelea Va a ser aquí Va a ser algo sensacional en el hotel Va a ser como mayo gigante Ay, Carmelito Tenemos que convencerlo Sí, sí, segunda Porque yo prefiero aguantarle todas sus locuras A quedarme sin él Ven acá, Pepina Ven acá, Pepina Te aumento la apuesta esa Bueno, si me aumentas un segundo Pues te apuesto cualquier cosa A que Angelito no dura menos de un segundo Bueno Vamos a ver Apostado Mira, ven acá Ay, entra Ahora Ven a donde Angelito Y lo ayudas Para que no lo convenzan Porque esta pelea va Esta pelea va Ya está todo listo Sí, maestro Mire, la cosa va a ser en el patio Todo esto me quedé tres veces Y yo voy a usted Mijo Atiéndeme bien Si está capacitado Dale, ¿ah? Hazle honor al apellido Lefay No te preocupes, papá Lo voy a embaratar Lo voy a destrozar No va a quedar un pedazo de él Y tú vas a ver El honor Bueno, ten cuidado Damas y caballeros El Hotel La Providencia Presenta una pelea estelar Sin límite de tiempo En esta esquina El campeón montaña ¡350 libras! Y en esta esquina El flaco indomable ¡150 libras! ¡Mojao! ¡Argelito, argelito, argelito! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ahí, a mí, a mí! ¡Ahí, a mí, a mí! ¡Qué aguais, qué aguais! ¡Me lo voy a matar! ¡Esto, argelito! ¡Ay, ay, ay, uy! Primero hay que hacer una juana. Me voy a gritar primero. ¡Ah! 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 ¡Puede todo! ¡Se pánchala, se pánchala! ¡Ah! ¡Ahí, Ángelito, ven! ¡Alelito! ¡Dipa! ¡Dipa! ¡No me duele! ¡Me lo vas a matar! ¡Yo tengo que superirlo! ¡Pero no me duele! ¡Presi, ¿qué haces? ¡Presi! 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 ¡Cómo lo han logrado! Porque yo tenía que salvar a mi amor ¿Y quién es tu amor? Tu angelito, tú Pues busquen otro novio porque con una luchadora profesional yo no me meto ¡Ay, angelito! ¡Presi! ¡Presi! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz